¡Suscríbete! Y la misión va a ser capturar el resto del mapa Como pueden ver, nos dirigimos ahora mismo hacia varias localidades Tenemos mucho que hacer Y la partida está empezando ahora mismo Ahí tenemos la base enemiga Y si no me equivoco, aquí está Lo bueno es que tenemos ventaja porque los enemigos tienen que salir del bote Es decir, es por eso que cambié de equipo Ahora mismo vamos en dirección hacia la ciudad que quiero Que quiero capturar, que es la ciudad Ahí va un bote Cargado de gente Pero ya estamos en la ciudad, así que vamos para adentro Y vamos a defender esto Mira, capturamos el aeropuerto también y vamos a capturar la ciudad Vamos a traer esta partida porque también hicieron un par de arreglitos Así que sé que hay mucha gente que le está gustando el juego y que le gustaría verlo Cuando lo traigan de verdad, de verdad al canal Digo, cuando lo traigan de verdad ¿Esto ya lo capturaron? ¿En serio? Coño, a ver si ya lo capturaron ¿Para que yo esté aquí entonces? Enemigo A ver si puedo conducir esto Uh, nene, nene Uh, nene, que tengo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Loco, pero es que Es que se le fue de las manos, ¿no? Se le fue un poquito de las manos eso, ¿no? O es mi parecer Porque, uy Me explotaron en dos segundos, loco Chico, pero es que también te caes, te bugeas Tenemos que capturar el otro lugar, si no vamos a perder Lo que sí es que voy a derribar Toma ahí El disparo del yomo Sí señor Tenemos el punto capturado, ¿no? Sí Vamos a ir a ayudar al otro lado Que el otro lado Bueno, nos vamos a jugar defendiendo a la ciudad ¿Quién coño está pegando? Ah, estos son los misiles del loco ese Tenemos esto cargado ya, así que ¿Qué pasa? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Y a quién dispara? Por cierto, puse 60 bots No puse mucho porque la última vez Puse demás Pero qué puto asco, loco Es que no me avisa tampoco Que me están capturando el punto en la cara ¡Lol! Vaya misilaco Que le dieron a ese ¿Conductor? Vámonos en el trocito Vamos a capturar la zona enemiga, ¿no? Hostia, 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 hostia Bájate de ahí ¿Me acabo de matar? Dime que no, por favor Claro que sí, guapo Vamos para allá, vamos para allá Para el frente, hombre Vamos a pelear ¿Qué tal de aquí avergonzado Y ir cogiendo como rata? Y nos quitaron el otro punto también Hay bendito Pero es que todavía es que perdemos Contra estos bots Mierda No, esto no puede ser así, loco Capturamos el muelle, bien Ahora solamente nos falta Capturar el maldito Es que esto está súper lejos, loco Mira para allá donde hay que llegar ¿Y ese es enemigo? Puede ser, no lo sé Bueno, vamos para adentro Vamos a intentar capturar este 5 a 1, loco Es que ya perdimos todos los puntos Y yo no sé qué hace en mi equipo Yo no sé qué hace en mi equipo Pues es que somos 3 nada más Son bots Así que Ah, ya está Capturamos el aeropuerto Esto lo vamos a capturar también De hecho voy a ir directo yo a por esto No sé si es enemigo No, rojo somos nosotros, ¿no? Somos rojo, somos rojo, acá Recuerda, Yomo, que eres rojo Buena, buena, Yomo Me carga Tenemos el control de este punto, ¿no? Ese es bueno Quitamos aquí Y vamos para el punto Tenemos el punto controlado, ¿no? Ese es enemigo Digo, ese es amigo Uy, esto Esto parece que mete Fuete, calor Y todo lo que quiera ¡Lol! ¡Lol! Se me fue de las manos El misilote Esto es enemigo Este es de los que son Este es de los que son controlados por Vamos a destruir una de nuestras propias naves Para que vean la puntería que tengo Estoy roto, ¿no? The next one No, no podemos Es que contra este no funciona Pero contra este No, no le gana Hacia abajo Para que se estrelle Creo que me está disparando ¡No, no! Uf, casi lo mato Casi lo mato Bueno, tenemos este punto Y desde aquí podemos llegar al otro lado Esto es una locura De verdad, gente Esto es un descontrol ¡Ay, qué coño! Alguien me bajó la vida Y no sé ni por qué ¡Oh, me ha muerto ahí, hombre! ¡No me ha, está disparando! Está muerto Está muerto Ya está, ya está No ha pasado nada No ha pasado nada Tenemos esa base para nosotros Y vamos a capturar el próximo punto Que es Este de aquí arriba Uno que está por aquí arriba En la montaña Vamos para allá Vamos a perder Pero bueno Lo que quería mostrarles es el mapa Porque poco a poco van mejorando Cositas, texturas La funcionalidad de los bots Y ya próximamente también Mira, mira, mira Mejoran, mejoran No es mucho tampoco Pero oye Menos da una piedra Maté de los míos Porque soy Mierda, ¿no? Muerto 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 Y vamos a capturar este punto, hombre Aquí mando yo Y mi jamón Aquí En este punto Mando yo Y mi jamón Nadie por ahora Perden Pierden el punto Pierden el punto Pierden el punto Obviamente aún le faltan Logros Y cosas Le faltan un montón de juegos De cosas al juego, la verdad Está muy, muy verde Muy, muy verde LOL Toma Vaya misilaco, loco Enemigo o aliado Aliado, aliado Bien ¿Dónde está mi tanque? ¿Dónde está mi tanque? Aquí está mi tanque De destrucción masiva Y yo ustedes Se movería Y me movería del medio Toma Que tiraco, loco Para el fondo Del océano Se van ¿Qué pasa? ¿Cuánto mide este tanque De ancho? Me parece que Tengo un camello Amajado a cada lado Yo no sé si es enemigo Aliado Yo le disparo a todo No sé guiarle este tanque Además de que seguía Como la mierda Toma El jecho es del yomo Sí señor Hombre Vamos a defender esta bahía Como si fuera mía Bueno, es mía ¿Enemigo? Estoy visca Estoy visco Totalmente Aliado 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 Parece que tenemos Bastante control Aliado Aliado Enemigo Muy lento Y muy Y muy apresurado El disparo A ver dónde Estamos perdiendo Estamos perdiendo Loco Pero bueno Simplemente quería mostrarle El mapa un poquito Y recordarles Que como siempre Los videos de esta semana Sé que han sido De De Me Pero es que Esta semana son mis Pero ¿Dónde va? Animal Esto es kamikaze Loco Que intenta volar ¿Dónde va? Loco Que se suicidan A los kamikaze Esta gente Pues bueno Solamente quería mostrar Un poquito el proceso Como les estaba diciendo Esta semana Son mis finales Muérete ahí Coño Para Para Bueno Hay otro vehículo más Acá 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 Toma Y explotado Sin manteca Usted tiene cara El enemigo Así que Disparo Bien dado Pero bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Simplemente quería mostrarle Un poquito más El juego El mapa Si quieren que traiga más partidas Usando alguna arma O desbloqueando Las armas especiales Que también Las puedo traer Si alguno no sabe De las armas especiales Hay unas armas Que están secretas En el mapa Y que tienes que encontrarlas Y todo eso Mira Mira Antes de irnos Vamos a hundir Otro de estos barcos Por el amor De que puedo hacerlo Oh my Otro más Y otro más Ahí estamos Para el fondo Bueno gente Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Como les digo Esta semana acabo mis exámenes Lo que significa Que ya puedo estar de vuelta A subir los videos Con calma Poder hacer partidas mejores Y juegos mejores Así que Si quieren alguna recomendación De algún juego Que quiera que traigan Durante la semana al canal Solamente tienen que dejarlo En los comentarios Como siempre les recuerdo Para no perderse Ningún video en YouTube Darle a la campanita Y recibir notificaciones Y para no perderse Ninguno de los directos Ir a Twitch Y seguirme en Twitch Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete!